solo hierve manzana canela anís estrellado y clavos de olor bébelo y vas a tener una gran sorpresa con los resultados el agua de manzana es una excelente bebida que aporta propiedades medicinales y curativas que nos ofrecen los ingredientes que son utilizados para este propósito en este vídeo queremos compartir cómo preparar un medicamento a base de manzana canela anís y clavo de olor una bebida muy deliciosa que por otro lado tiene múltiples propiedades saludables si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando en la campanita para que estés siempre al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios propiedades de los ingredientes del agua de manzana canela anís estrellado y clavos de olor manzanas cuando preparas el agua de manzana estás haciendo una manera muy práctica de hacer uso de los nutrientes de esta excelente fruta esta fruta contiene potasio y vitamina a los cuales se mantienen vigentes aún cuando se prepara el agua por lo que las bebidas e infusiones con esta fruta son una buena opción canela esta especie aromática considerado un afrodisíaco el cual es portador del complejo b1 signan tanín que le ofrece propiedades para prevenir la diabetes y equilibrar la glucosa en personas con diabetes tipo 2 además de contener hierro calcio y fibra dietética es una especia digestiva también ayuda a reducir el colesterol en la sangre anís estrellado esta especie aromática te ofrece muchas propiedades medicinales el consumo de esta especie puede ser beneficiosa para el sistema digestivo ayuda a espectorar es antiinflamatorio apoya en la salud nerviosa como lo es en problemas de ansiedad se usa también para equilibrar los periodos menstruales clavo de olor el clavo de olor posee un compuesto llamado óleo resina que es un excelente compuesto que ayuda contra las infecciones vaginales el clavo de olor también se ha usado para mantener la salud oral desde la antigüedad gracias a que éste posee propiedades que ayudan a combatir la placa y el dolor de encías por lo que consumir el clavo de olor en esta agua de manzana te ayudará a activar el metabolismo y es excelente en enfermedades que se relacionan con la edad avanzada como preparar el agua de manzanas con canela anís estrellado y clavo de olor 3 manzanas verdes o rojas 3 clavos de olor una rama de canela un anís estrellado un litro de agua instrucciones lava las manzanas y corta las a la mitad retira las semillas pero no le debes quitar la cáscara coloca una olla con el litro de agua al fuego ahora que está hirviendo el agua añadimos las manzanas y los demás ingredientes tapamos la olla y lo dejamos hervir a fuego medio hasta que las manzanas estén blandas una vez que estén blandas apagamos retiramos la canela los clavos de olor y el anís así como está ya se puede tomar pero en esta ocasión vamos a licuar las manzanas para que quede más espesa esperamos que las manzanas estén frías y el agua esté fría colocamos las manzanas en el vaso de la licuadora así mismo con las cáscaras y agregamos el agua de manzana que cocinamos licúa por unos minutos ya licuado procedemos a colarlo ya lista la ponemos en la nevera a enfriar ya que esta bebida se toma fría pero si gustas también la puedes calentar un poquito esa discreción en esta ocasión no endulzamos esta bebida pero si gustas lo puedes hacer modo de consumo con esta cantidad tendrás para dos días de uso se toma dos tazas al día uno en la mañana preferiblemente en ayunas y el otro en la tarde 30 minutos después de la cena o antes de acostarte puedes consumir este té de manzana por 15 días seguidos o el tiempo que gustes ya que no tiene tiempo límite de uso no te vayas porque ahora te mostraré las 7 razones por la que debes tomar esta agua de manzana número 1 sistema inmune existen varias investigaciones que comprueban los beneficios para la salud de las manzanas debido a que fortalece el sistema inmunológico contra enfermedades autoinmunes número 2 antiinflamatorio gracias a sus altos niveles de vitaminas y minerales y compuestos antiinflamatorios el té de manzana puede aliviar el dolor en las articulaciones de un paciente con artritis así como aliviar la tensión provocada por dolores de cabeza y los músculos adoloridos número 3 previene el cáncer gracias a las catequinas y quercetina y otros compuestos antioxidantes el té de manzana es una excelente medida preventiva natural para el cáncer sus antioxidantes combaten los radicales libres que generan el estrés oxidativo e incrementan el riesgo de padecer enfermedades crónicas número 4 cuida la salud del corazón este té tiene ingredientes activos que reducen los niveles de colesterol no sólo te ayudarán a relajarte sino que también protegerán tu salud cardiovascular al reducir el riesgo de padecer aterosclerosis ataques cardíacos y derrames cerebrales número 5 mejora la visión este té contiene flavonoides y otros fitonutrientes que pueden ayudar a prevenir la degeneración macular y proteger la visión a medida que envejeces número 6 reduce la posibilidad de estreñimiento al tomar esta bebida por las mañanas podrás decirle adiós al estreñimiento gracias a sus propiedades que estimulan tu sistema digestivo número 7 regula los síntomas de la diabetes los compuestos polifenólicos presentes en esta bebida se han relacionado durante mucho tiempo con los efectos sobre el azúcar en la sangre dentro del cuerpo puesto que el té de manzanas posee altos niveles de estos compuestos infundidos con las manzanas y el té en sí esto ayudará a regular los síntomas de esta enfermedad te recomiendo que mires este vídeo sobre lo que pasa al comer una manzana todos los días para qué sirve una manzana es tan bueno que me darás las gracias si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún como sea